pedir una hora en el CESFAM o consultorio de manera online vamos a buscar aquí pedir hora CESFAM online vamos a bajar hasta encontrar el siguiente hora CESFAM.cl generalmente es este el sitio, presionamos ahí y aquí nos aparece lo siguiente lo primero que nos da la opción son dos opciones que nos dice aquí pedir hora consultorio online y nos da dos opciones una es llamar por teléfono consultar si el centro recibe solicitudes médicas mediante llamada telefónica o bien sacar una hora por internet consultar mediante telesalud.gov.cl todas esas opciones, si nosotros seguimos bajando nos aparecen los siguientes que el desglose, algunas preguntas frecuentes como los resultados, como inscribirse, cual te corresponde como cambiarse, entre otros luego de eso si bajamos nos aparece aquí encuentra el CESFAM más cercano a ti podríamos presionar aquí para darnos la opción de encontrar tu CESFAM que se encuentra más cerca de tu ubicación en tu momento actual solamente presionando aquí y le das ahora para pedir una hora va a ser muy simple supongamos que queremos hacer una llamada por teléfono vamos a dar a llamar y aquí nos aparece lo siguiente debemos buscar nuestro centro de salud por nuestro nombre comuna o región o ciudad por ejemplo si yo busco aquí la Florida le doy a enter nos aparece todos los CESFAM que se encuentran en la comuna de la Florida supongamos que yo el que busco es el siguiente vamos a presionar aquí y nos da distintas opciones vamos a retroceder al inicio y también podemos hacer lo mismo buscando aquí este buscador exactamente lo mismo la Florida vamos a seleccionar el Florida y nos aparece lo siguiente nos da algunas opciones primero nos da la información el centro de salud de la Florida el consultor de la Florida nos da la ubicación el número de teléfono los horarios el email y como ven aquí nos aparece el mapa de Google Maps y nosotros seguimos bajando nos aparece tal cual como se pide de forma actualizada esto está totalmente actualizado como se pide una hora directamente en tu CESFAM para agendar una hora en tu CESFAM nos da las opciones tiene varias opciones rápida y sencilla puedes llamar al mesón central o bien dirigirte a esta dirección donde el CESFAM presencialmente puedes utilizar en este caso los CESFAM de la Florida tienen la opción de la hora fácil que es llamando a esto también nos da la opción de consultar si tenemos horas online y le damos aquí en consultar CESFAM en el sector de salud vamos a presionar nota la siguiente opción o sea este tutorial primero antes que nada tenemos que registrarnos le damos aquí vale aquí nos registramos nota el paso a paso de cómo registrarnos muy importante todo esto registramos y luego aquí volvemos aquí y nos dice acceder a la plataforma le damos aquí y aquí ya estamos en el sitio del gobierno el cual es para agendar una hora mediante online le damos aquí a enviar tu solicitud de atención nos aparecen para ingresar los datos del paciente en este caso tus datos tipo de documento entre otros muy importante agregar todo la dirección del paciente y esto es lo más importante la dirección del establecimiento el cual es el CESFAM o el consultorio o el centro de salud como quieras llamarlo donde tú te vas a ir a atender por ejemplo vamos a suponer que vamos a la metropolitana comuna de la Florida y nos aparecen aquí los establecimientos que nosotros queremos en este caso yo quiero el centro de salud familiar en la Florida seleccionamos y ya podríamos seguir llenando toda la información de contacto y los detalles por ejemplo aquí podríamos elegir a lo que queremos por ejemplo supongamos que queremos ir al odontólogo dental a algún motivo de la consulta algún tratamiento consulta de atención odontológica le damos a exámenes por ejemplo de la edad información adicional y esta es la información que debemos aplicar luego le damos a enviar y ya tendríamos nuestra consulta o nuestra hora lista para ir al CESFAM tenemos que tener claro que tenemos que registrar nuestro correo electrónico porque aquí nos va a llegar un seguimiento código de seguimiento para ver nuestra consulta online para poder consultarla nos iremos aquí a solicitudes consultar estado código de seguimiento el cual te va a llegar a tu correo electrónico y el apellido del paciente le das a consultar y puedes ver los datos o la información de tu consulta la fecha todo relacionado con la consulta que vas a tener en tu centro de salud La Florida así que así es simple recuerden el sitio es frasesfam.cl donde va a aparecer toda la información recuerdo que si nosotros escribimos el CESFAM que ustedes deseen van a ir al CESFAM y aquí nos aparece la información totalmente actualizada al día a la fecha de cómo se agenda una hora en tu centro de salud así que podrían ustedes llamar directamente ahí o bien les da la opción de cómo llegar y lo envía directamente a Google así que así es simple sin más dudas danos un comentario en este video y lo envía